Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Hecho con Estilo. Disfrutar una semana con ustedes es una delicia, grande, gigante. Ustedes también esta hermosa cita no se la pueden perder todos los días de 8 y 30 de la mañana hasta las 9. Realmente estamos contentos que usted nos visite y que también visite nuestras redes sociales como son el Canal TRO en YouTube. Le dan en el logo, también le da una opción, varias opciones de los programas. Ahí está la opción de Hecho con Estilo. Ustedes le dan clic y automáticamente puede ver todos los tutoriales que tenemos para usted. Eso es lo que puede hacer en Semana Santa. Va y ora un poquito y cuando llegue a su casa va a nuestro sitio en Internet y ve las redes sociales, ve los tutoriales porque realmente son de gran beneficio y de edificación personal. Recuerden que las personas que hacen manualidades son personas felices. ¿Cómo tan felices Silvia Salcedo cuando trabaja? Realmente le pone amor, le pone calidad al trabajo y le damos la bienvenida a Silvia. Buen día. Buen día, Mayrita. Como lo dije ahorita, feliz de estar aquí en Hecho con Estilo. Hoy trayendo un poquito de color como me encanta, pinturas, acrílicos, bastidores, bueno, una mezcla de todo. Sí. Aquí tenemos una réplica del cuadro que tenemos allá en el Café de la Mañana. Ella lo ha traído para mostrarnos cómo se va a hacer este hermoso proyecto y de verdad qué paleta de colores tan lindas, qué colores vamos a utilizar. Bueno, Mayrita, hoy vamos a utilizar colores vivos, vamos a hacer una guacamaya, entonces obviamente tenemos que utilizar colores vivos. Es un poco de pintura contemporánea, como se pueden dar cuenta. No es una guacamaya tradicional. Vamos a hacer mezcla de pinturas, vamos a utilizar pinturas de tela, vamos a utilizar acrílicos y mezcla de color que tú sabes que me encanta. Me encanta porque hay libertad de emociones, ¿no? Yo me la imagino usted pintando estaba y diciendo, haciendo las rayitas así, Alejandro, ¿por qué no vienes? Entonces realmente esas emociones son las que están aquí plasmadas y cuando hacemos estos colores pues nos vamos a sentir muy felices. ¿Qué necesitamos para el proyecto? Bueno, Mayrita, aquí estamos utilizando, vamos a utilizar pinturas de tela dentro de la paleta de colores, utilizamos verde manzana, amarillo sol, azul turquesa, azul rey, naranja, blanco, negro y vamos a utilizar un pincel, preferiblemente que esté viejito, porque lo necesito abierto. Entonces empezamos, como todo lo que me gusta a mí, nada que sea rígido, preparado, ustedes saben que trato de traerles diseños que sean fáciles para trabajar. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos aquí el pincel. ¿El diseño ya está hecho o lo dibujaste a mano? Bueno, acá tengo preparado mi bastidor en madera, que en este caso es en MDF, tiene tres manitos de blanco preparado y lijado. Aquí lo que hice fue un bosquejo de la guacamaya y ahora vamos a comenzar a utilizar. ¿Por qué voy a utilizar pinturas de tela? Porque las pinturas de tela nos simulan lo que eran los translúcidos. Entonces, nos permiten mezclar, nos dan un poquito de brillo y nos salimos un poquito de los acrílicos. Luego utilizo el acrílico para resaltar un poco más los colores. Entonces, acá yo hago trazos sueltos. Fíjense que no estoy haciendo, delineando, no. Trazos sueltos, tirados. Entonces, acá llego y hago esto. Me voy aquí. Aquí estoy utilizando el turquesa. Este cuadro o esta obra me encanta porque las personas que no sabemos pintar nos da miedo hacer obras de arte. Y fíjese cómo con trazos suaves, manejo del color, vamos a hacer grandes obras maestras. Sí, así es, Omarita. Aquí no necesitamos regirnos. Obviamente, tenemos que tener un poco de idea en cuanto a colores, a combinaciones, ¿cierto? Pero teniendo las combinaciones y los colores, ya nosotros podemos comenzar a trabajar. Entonces, fíjense que aquí yo estoy haciendo brazos muy sueltos. Nada delimitado. Es más, entre más sueltos me queden, mejor. Entonces, acá vuelvo y combino con amarillo. Para esto, yo sí creería, Silvia, de pronto hacer unos movimientos con las manos antes de empezar. Sí, sí, son trazos sueltos. O sea, es como tirar el pincel y de esa forma nosotros vamos trabajando. Porque eso es como cuando uno aprende a manejar, ¿no? A uno le hacen también ejercicios de las manos para poder soltar. Yo diría que cuando hacemos estos trazos suaves, tenemos que dedicarnos por lo menos 10 minuticos antes a hacer unos ejercicios con la mano para poderlo soltar y lograr esa facilidad en el trazo. Hacer como un calentamiento, diría Omarita. Sí, sí, es cierto. Entonces, aquí aplicamos los tonos amarillos y ahora empezamos a meter los naranjas. Entonces, miren qué fácil es, ¿no? Ajá. Entonces, acá llego y entro un poquito de naranja. La guacamaya es vida, ¿no? Es color y es una paleta de colores en la realidad espectacularmente bella. Divino, sí. Bueno, por acá preguntan por el interno que dónde pueden sacar el dibujo del ave. Bueno, nosotros podemos regirnos un poquito por el internet. Pues si no, no se nos facilita pintar. De pronto yo tengo el bosquejo y entonces lo puedo dibujar. Pero si no se te facilita pintar, lo puedes hacer por internet. Hay muchos diseños. Entonces, podemos buscar guacamayas, modernas, en una revista. Ahí sí, hoy tenemos nuestro amigo el internet que nos facilita tantas cosas. Nuestro sensei. Sí. Lo que no encontramos ahí no existe, ¿no? No, realmente no. Entonces, miren. Vamos integrando también un color con el otro, de manera que no se vea dónde inicia el uno ni termina el otro, ¿no? Exacto. Entonces, miren que acá empezamos a bajar y lo empezamos a hacer de forma suelta. Y voy subiendo acá un poquito. Bueno, vamos a repasar un poco. Nosotros cogimos un bastidor en madera, lo hemos lijado, le dimos dos manitas de pintura blanca, lo hemos lijado y le dimos otra manita de pintura blanca y lo tuvimos preparado para el programa. Luego pasamos la plantilla, que ustedes la pueden sacar de internet o a mano alzada. Luego colocamos pinturas para tela, pinturas para tela como bases. Luego, ahora sí estamos utilizando acrílicos. Ahora vamos a utilizar acrílicos. Aquí vamos a dejar un poquito, secar un poquito los colores. Lo que hice con las pinturas de tela fue dar ubicación de color y, como ustedes se pueden dar cuenta, ellas son muy traslúcidas. Ahorita vamos a trabajar un poco con los acrílicos y, aunque no vamos a tapar la pintura de tela, sino no tendría sentido. Es como una base, ¿no? Exacto. Lo que vamos a hacer es resaltar simplemente en ciertas partes. Ustedes en este momento pueden tomar la fotografía de cómo va el proceso en este momento y cómo quedaría al final cuando hayamos logrado tenerla finalizada. Por lo pronto, nos vamos a nuestro primer corte de comerciales y ya regresamos. Bien, estamos de regreso a Hecho con Estilo y esta hermosa ave nos tiene enamorados por el tema del color. Aquí vamos a utilizar todas las paletas frías, calientes, medianas, ¿cierto, Silvia? Total, sí. Eso es una mezcla de colores y de emociones también, porque los colores nos llevan a la emoción también, ¿no? Sí. En el taller del maestro, ¿qué otras técnicas de pintura encontramos, Silvia? Encontramos óleo, acrílicos, contribásico, pincelada, pintura sobre tela, un poquito de todo, ¿no? La idea es que quienes empiezan a pintar se enamoran y no paran. Sí, claro. O sea, el que llega al taller del maestro, bueno, en este caso no puedo decir perdió. Ganó porque no sale de allí sin un cuadrito. Así es. Y llegan entonces de pronto con la idea de que solamente van a hacer algo muy sencillo, muy básico. Sí, porque no sé nada de pintura. Y cuando salen con esas obras de arte me imagino la cara. Silvia, este cuadro está precioso. Cuéntenos qué técnica utilizaste acá. Bueno, aquí tiene un poquito de espátula. Tiene mezcla de una línea de pinturas que está sacando unos colores espectaculares. Uno es el Chalpén, que es como una pintura tipo tiza. El otro es nacarado. Si ven que da como unos colores nacarados que están también espectaculares. Tiene óleo y tiene pintura de vitral. No, eso está precioso, este hermoso cuadro. Como lo dijo Silvia, cuando vamos al taller del maestro nos hacemos a la idea que vamos a hacer algo sencillito. Y cuando hacemos cosas de gran tamaño realmente es muy lindo. Hay una técnica que usted utiliza, Silvia, que me parece muy llamativa también, que es la técnica como de caricatura con colores. Que llevamos una fotografía y vamos a plasmar a esa persona que está en la foto y es como una especie de caricatura con colores. Eso me encanta. Así es. ¿Cómo se llama esa técnica? Es modernizar. Es una fotografía contemporánea. Lo que hacemos es modernizar la foto, ¿no? Ajá. Entonces ponemos color, ponemos vida y tiende a volverse caricaturesca. Perfecto. Pero no, entonces no es la típica foto que encontrábamos antes, que son espectaculares. Pero pues que es la foto, el cuadro de la foto tradicional. Sí. Esta es un poco más moderna. Muy linda, la verdad. Bueno, aquí vamos a empezar a hacer ya unos trazos. En colores negros ya vamos a empezar. Como a dividir los colores. Y empezamos a hacerlo también de forma suelta, ¿no? ¿Como a delimitar? Como a delimitar, sí, señora. Pero también lo vamos a hacer suelto. Y eso hace que al delimitar se nos vea muy lindo. Entonces aquí vamos a empezar poniendo negro. Aquí, por ejemplo, esta es la parte como del cotico, del bigotico de la guacamaya. Y ahí nos empieza a coger más forma nuestra guacamaya, ¿no? Aquí lo hacemos hacia arriba. Y empezamos ya a manejar todo lo que son los volúmenes. Divino, así como esta guacamaya podemos hacer de pronto el animal de nuestra preferencia, ¿no? Totalmente, se pueden hacer gatos, perros. Pero la idea, según el Feng Shui, sirve a que usted puede tener cuadros en la habitación o en la casa de animales, pero que tengan expresiones tiernas. Los animales que tienen las expresiones de pronto agresivas, no es bueno tenerlos en casa. Entonces, siempre y cuando los animalitos tengan las expresiones vivas, bonitas y tiernas, ahí ustedes pueden colocarlo y va a verse muy chévere. Este cuadro, ¿qué técnica utilizamos, Silvia? Ese cuadro, Mayrita, espérame que yo creo que toca. ¿Tiene perspectiva? Girarlo así. Ay, pero es que yo lo estaba viendo en perspectiva. O sea, es un cuadro multiusos porque yo lo estaba viendo de otra forma. De la forma donde tú lo pongas, le ves. Bueno. Hermoso. Es como una ciudad, ¿no? Como una calle. Como una calle de Venecia, más o menos. Ahí se ven utilizando rojos, amarillos, rojos, negros, blancos. Y dentro de sus matices están los grises, el ocre. Son tonos muy lindos. Oye, ahora que nombro Venecia, saludos a la gente. Sí, estaba al revés. El contrario. Saludos a la gente de Venecia. Tenemos público en Venecia, Italia, que nos ve todo el tiempo. Y realmente para ellos un abrazo gigante. Con este saludo nos vemos ya en momenticos. Estamos acá disfrutando de este programa. ¿Por qué no se puede llamar de otra manera? Disfrutar las manualidades. Es algo realmente que si usted no lo ha experimentado, experiméntelo porque no se lo podemos contar. ¿Cierto, Silvia? Sí. Solamente el que lo vive es el que lo goza, dicen por ahí. Sí, señora. Entonces, miran. Aquí tenemos ya más o menos la base. Y vamos a hacer algo que me encanta. A mí me gusta todo lo suelto, ¿no? Entonces, tenemos un pincel muy viejito, un cepillo de dientes, un pincel chino. Mojamos en agua. Mojamos en uno de los colores que aplicamos. Ponga cuidado acá. Y empezamos a salpicar. A ver. Ahí. ¿Podemos quitar un poquito el nombre de Silvia? Ah, bueno, ahí está bien. Un poquito más cerca. Nos salpica. Ahí vamos a coger otro color. Voy a coger un amarillo. Uriel, ¿podemos acercarnos un poquito, por favor, para que veamos el salpicado? Y aquí. Para que veamos el artista en vivo. Humedecemos en agua, secamos un poquito y empezamos a salpicar. Eso. Entonces, ahí vamos haciendo las mezclas de los colores. Y eso le da una, vea, yo pensé que le había caído y no. No, es intencional. Claro. Es dejar caer esos tonos para luego nosotros empezar a jugar. De pronto, yo llego y cojo acá, hago una línea. Con el pincel contaminado de otro color. Sí, acá no tenemos nada, nada fijo, nada firme. Entonces, ahora voy a coger, por ejemplo, este magenta que me encanta y no lo hemos puesto hoy. Entonces, voy a colocarlo aquí. Como en los espacios en blanco, ¿no? Sí, le metemos aquí un poquito de magenta suelto. Y para que nos haga juego, vamos a meter también el magenta. Untamos en magenta, untamos en agua, secamos un poquito y vamos dejando caer. Bueno, el taller del maestro estará disponible en unos diez minuticos cuando terminemos el programa. Agradecemos a toda la gente que se está comunicando con nosotros, pero no le podemos contestar. Entonces, colocamos en esta parte. Vamos a hacer otra de las tantas cosas que me encanta porque no me quiero ir sin hacerlo. Bueno, voy a pintar aquí el ojo. Ajá, que es importante, ¿no? El ojito. Para que se nos vea. Bueno, aquí hay, estamos corriendo en cuanto a detalles para poder terminar y que ustedes lo vean más o menos ya como nos queda, ¿cierto? Entonces, aquí, aquí le vamos a meter un poquito de lineecitas en amarillo, como en el cotico. Listo, ahí. Y ahora, vamos a empezar a jugar con los colores. Entonces, aquí voy a poner un negro en mi, esto, boquilla preferida. Sí, tan bonita. Ustedes saben que yo utilizo son las bolsitas, entonces tenemos aquí nuestra bolsita. Y entonces, sacamos la puntica, le quitamos y empezamos aquí a manchar. Entonces, aquí yo llego y juego con los trazos tratando de hacer. Esto no se lograría con pincel, estos trazos no se lograrían con nada sino con esta boquilla. Entonces, dejo caer también los negros y así empezamos a jugar nosotros con todo lo que son los trazos sueltos. A mí, ustedes se han dado cuenta que a mí me encanta todo este tipo de pintura, que se hacen que los proyectos sean un poco más modernos, ¿no? Ajá, hermoso. Ajá, hermoso. Van a combinar los colores que quieran, ¿no? No necesariamente tenemos que trabajar con un color específico. Yo doy una gama de colores, pero ya ustedes ponen el sello personal. Sí, claro. Y fíjese que a pesar que hemos utilizado la misma gama, los colores nos han quedado diferentes porque Silvia utilizó el que tenemos en la pared, se ve más como hacia el verde y al naranja. Aquí estamos más como hacia el azul y el naranja. Exacto. Entonces, hemos utilizado la misma gama. No nos va a quedar exactamente igual, pero el resultado va a ser fantástico en el tono que nos salga. Mire cómo resalta ese morado, ¿no? Hermoso, sí. Entonces, ahí ya tenemos el morado. Vamos a trabajar. Ahora, entonces, vamos a delinear las garritas. Ah, sí, nos hacen falta, ¿no? Aquí delineamos esta otra. Y vamos a hacer las uñitas también. Estos son trabajos que son muy rápidos, como ustedes se pueden dar cuenta. Son proyectos que quedan hermosos. Que en cualquier espacio en que los coloquemos. A mí me preguntan, y bueno, ¿dónde puedo poner ese cuadro? Tú lo puedes poner en una habitación, en una sala, en un hall de televisión, en un pasillo de entrada, en un pasillo de fondo. Y nos va a quedar hermoso. Claro, en cualquier lugar queda precioso. En una finca que tengamos de descanso también va a quedar muy lindo. Recuerden que Silvia Salcedo la encuentran en el 319-320-5779. O en el Facebook, el taller del maestro Country para todas aquellas personas que quieran averiguar por los talleres, que quieran averiguar por los trabajos terminados, estamos a toda su disposición. Así es que les invitamos para que llamen y pregunten por lo que no vean. Así es. Allí, todo lo que sea arte, tratamos de hacerlo. Nos encanta. Muy bien. No es sino que ustedes tengan las ganas y lo trabajamos. Precioso. Aquí estoy trabajándole el piquito con una sombrita que ya lo habíamos trabajado, estaba previamente amarillo, con un poquito de sombra naranja, la cual también vamos a volver a resaltar. Y entonces, ahí colocamos el amarillo. Vamos a poner aquí un poquito de color. Precioso, Silvia. Bueno, así terminamos nuestro proyecto y como no lo podemos levantar porque las manchas están ahí, pues nos vamos aquí a este grande, Silvia, para podernos despedir de todos ustedes. Así es que ahí está, mire el cuadro hermoso, les va a quedar así. Silvia, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti, Mayrita. Feliz de estar en Hecho con Estilo y bueno, espero les haya gustado y hagan muchas guacamayas. Quiero ver en el muro de Mayrita. Gracias.